El problema es que a los policías le dieron un tiro en la pierna, hace 11 días estaba herido en la pierna, entonces nosotros no pudimos ver y no sé por qué motivo le dieron el tiro, los policías lo trajo aquí y lo dejaron aquí tirado con la pierna sufriendo. ¿Le llevan un toque de queda o algo? No, no estaba en toque de queda, eso pasó como a las 2 de la tarde, le dieron un tiro ahí, entonces cada vez que nosotros vinimos para acá no lo pudimos ver y entonces en el hospital dicen hay que operar. Y entonces yo no lo quiero entregar a nosotros, tampoco nosotros vinimos para acá no lo dejamos ver. ¿A qué se dedica? ¿Qué trabaja? Él trabaja en Finca de Guinea, trabaja ahí. ¿Y quién fue que le dio el tiro? Los policías, los trasladaron para acá y el mismo policía le dijo a él cuando llegué al hospital que no le decía que puede que le dio el tiro. ¿Pero por qué fue que le hicieron eso? Pues nada, porque lo encontraron y sentaron desde que están accionados en el pica pollo, ahí le dio un tiro ahí en la pierna y lo trajo para acá y cuando llegué al hospital le citó que no le diga a él. Dice el policía que le dio el tiro. ¿De dónde son esos policías? Ellos dicen que son aquí de Santiago pero el caso pasó a Villa González. ¿Y el dueño de la fábrica de la finca de Guinea? Ese es el hermano mío que sabe porque yo soy aquí de Santiago, es mi hermano porque nosotros nos vivimos juntos. Entonces yo estoy esperando a la mamá que viene aquí a traerle una comida, a ver si nos puede dar una oportunidad de verlo porque donde que lo trajo aquí nosotros no lo podemos ver. Le dan el tiro y lo meten preso. Está preso aquí herido. ¿Sin él hacer nada? No, está preso herido, entonces nosotros queremos buscar justicia en esto. ¿El nombre de él cómo es? El nombre le dice Chivito Pie. El que está herido, sí. Chivito Pie. ¿Y el nombre es tuyo? Wisner Nelson. Ok. Muchas gracias.